Pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales. En las prioridades para gobernar que presentó el Frente Amplio hace algunos días, uno de los ejes ordenadores es el de la seguridad pública, un tema central de esta campaña electoral. Además de las propuestas presentadas por cada partido en esa temática, en las elecciones nacionales también se va a votar el plebiscito que busca habilitar los allanamientos nocturnos. Vamos a estar conversando a propósito de todo esto, cómo evalúa la gestión de este gobierno en materia de seguridad, qué es lo que se podría esperar o qué es lo que se debería encarar en este tema en un próximo gobierno. Vamos a estar hablando de todo eso con Mario Lallera, exdirector nacional de Policía. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Para enmarcar la conversación, ¿cuál es el rol que usted está teniendo hoy con el equipo de Yamantu Orsi? Bueno, fuimos parte de un grupo multidisciplinario que analiza, consulta y propone ideas a los efectos de contextualizar la situación y establecer un rumbo de un posible gobierno en caso de resultar electo. Ahí está, podemos decir, está reflejado parte de lo que ha trabajado en las propuestas que se presentaron el otro día. Sí. En ese grupo, perdón, en ese grupo, de acuerdo a las fotos que hemos visto que publicó el propio candidato Yamantu Orsi, además de usted está Juan Faropa, está Gustavo Leal, Pablo Álvarez, por las fotos que hemos visto, algunas personas más. ¿Tiene un rol específico cada uno o están trabajando todos en conjunto desde su lugar, aportando las ideas? Sí, generalmente son expertos en determinada temática de seguridad, ¿no? Enfoques diferentes, por eso digo multidisciplinarios, tiene que ver con las normas jurídicas. En mi parte es simplemente la experiencia, el conocimiento del trabajo policial, ¿no? Bueno, y bueno, los demás, cada uno tiene su área de trabajo y hace su aporte. ¿Y esta contribución usted la hace con la intención de ocupar algún cargo en el Ejecutivo ante una eventualidad de que el Frente gane el Gobierno? No, no. O sea, yo he manifestado de hace tiempo, adherí en su momento, antes de integrar los grupos, esto de asesoramiento, adhería a la candidatura de Yaman Duvorsi, por agradecimiento hacia el respeto, hacia el respaldo que tuvieron conmigo en los cargos que ocupé en todas las administraciones pasadas y principalmente también las circunstancias se dieron en el sentido de que, bueno, hubo una idea de pretender descalificarme en todo lo que, en la administración que había participado en la gestión, involucrarme en hechos que no tenían que ver conmigo. Y como el caso de González Valencia, el caso de Moravito, es decir, hubo, y bueno, el relato del año 2019 de quienes ganaron el Gobierno del fracaso, es decir, los padres del fracaso, los herederos de... Es como una vuelta, una reivindicación, no le quiero llamar venganza, pero es como una reivindicación esto de volver... No, es defender con visión... Aunque se lo ofrezca Yaman Duvorsi, aunque le ofrezca un cargo, ¿usted no aceptaría? No, no, yo no he hablado, nunca doy... Es decir, he aprendido en la vida que las cosas no son definitivas, nunca. Es decir, si me ofreciera un cargo, tendría que ver, tendría que estudiar. Para mí tiene que ser muy motivante, porque yo estoy bien, entonces tendría que ser muy motivante y entender que sí puedo rendir y tener la capacidad de aportar. Si no es así, tengo la confianza suficiente para establecer que no y seguir ayudando desde donde estoy ahora, actualmente. Ya que usted iba para ahí y lo ponía como un punto importante, el relato que surge o que se instala, el relato del fracaso de parte de las actuales administraciones sobre lo que fue la gestión del Frente Amplio. Respecto a lo que fue esa experiencia, su experiencia en los lugares de conducción de la política de seguridad, primero, ¿hay autocrítica sobre algunos aspectos que no se manejaron debidamente? ¿Qué cosas reivindica que se dejaron de hacer? Bueno, autocrítica, indudable, errores se cometen siempre, que se actúa, pero en el cumplimiento de la estructura policial se alcanzó lo que las autoridades políticas establecían en cuanto a la reestructura que existió dentro de la policía y su funcionamiento. No así en los resultados, tal vez, que se habían fijado como el tema de bajar la rapiña un 30%. Homicidios también, que fueron números muy altos, ¿no? Sobre todo en 2018. Sí, pero ahí no había un elemento que... No había una promesa. Pero es esperable de cualquier política de seguridad que los homicidios no aumenten, menos que lleguen a números históricos como llegaron. Sí, indudablemente, indudablemente que sí. Pero está, eso lo observamos, se hicieron los planes, en primera instancia estaba la reestructura y la reforma, porque lo que buscaba era transparentar el trabajo policial y disminuir las posibilidades de corrupción dentro de la policía. Ese fue un elemento que en la interna jugó principal. Yo no ingresé, es decir, no participé en principio. En realidad, yo comienzo a participar una vez el director nacional, que era Julio Huarteche, que quien realmente estaba en coordinación con la autoridad política, fijaron ese curso de acción dentro de la policía, esa reestructura, y yo me sumé luego por circunstancias que fueron dándose. tanto como jefe de policía de Montevideo en principio, de 2013 al 2016, y por razón de la enfermera y posterior fallecimiento de Julio Huarteche, terminó siendo director de la policía. Es decir que, en el cumplimiento de la gestión, se alcanzaron los objetivos que se tenían que alcanzar, no en los resultados, como estoy diciendo, repitiendo, y eso tiene que ver con muchas cosas que llevaría mucho tiempo cada uno. Tenemos una visión de cuáles pueden ser las causas que no permitieron y aún no están permitiendo que se alcancen resultados positivos y la seguridad deje de ser, estar primera en la agenda pública. ¿Cuál es su visión sobre esto? Y lo que creo que la mayoría está de acuerdo, que hay que salir del tema de un debate de ese estilo descalificador. La policía es una institución esencial dentro del Estado. Debe haber una política criminal que sea acompañada por una gran mayoría, con un gran consenso, al efecto justamente de que luego no sea un botín electoral, es decir, que cada cinco años estemos hablando de este problema y en definitiva no lleguemos a acuerdos que le podamos decir a la población, bueno, estos temas vamos a realizar a corto, a mediano y a largo plazo este tipo de medidas que nos pusimos todos de acuerdo. Eso es claro, creo que todos lo entienden, simplemente el problema es que estamos hablando de que si queremos un cambio profundo, ese cambio va a demorar, que debe comenzar en la niñez, en la infancia y que no tiene nada que ver con la policía. Ese es el tema. Entonces, si logramos establecer eso, podemos marcar rumbos a largo plazo. ¿Para qué? Para dejar una mejor sociedad a las nuevas generaciones. Nosotros todavía vamos a tener que enfrentar lo que está sucediendo, que lo que está sucediendo tiene factores internos y factores externos. Es decir, hay situaciones como el narcotráfico que se aprovecha cuando hay una debilidad y puede utilizar un país y puede causar graves daños en todos los sentidos. En violencia interna, pero también en infiltraciones del gobierno y en corrupción. Entonces, ese es un tema que es muy importante, pero que es un tema que llega generalmente externo, porque no somos un país productor. Podemos, digamos, hay varias cosas que dijo usted. Entiendo que incluso a nivel de seguridad y criminología está la discusión planteada de si, por ejemplo, hay políticas concretas, más allá del largo plazo, que puedan reducir los homicidios en términos relativamente cortos. Pienso en investigaciones que han surgido en este periodo de gobierno, de parte de la academia, investigaciones, por ejemplo, que hemos conversado aquí con Emiliano Rogido, que plantea que hay políticas concretas que podrían reducir la violencia en el corto plazo. Pero, yendo al tema del narcotráfico, que era otro de los que señalaba, en este periodo de gobierno se discutió mucho que el Frente Amplio haya sacado las brigadas departamentales de droga en Montevideo y Canelones, que se reinstalaron con este periodo de gobierno y que ellos, desde las actuales autoridades, se manifiestan, bueno, esto ha sido importante para el combate del microtráfico, el aumento de los allanamientos a la boca de venta de droga, etc. ¿Podemos explicar esa medida? ¿Por qué se tomó en su momento? Se tomó por aspecto de corrupción. Las brigadas de Montevideo y Canelones eran corruptas. Y es lo que, no, no, que eran corruptas. Había denuncias en esos aspectos de cómo estaban funcionando, no había una coordinación. Nosotros, la policía tiene una unidad a la cual yo estuve 18 años, por lo tanto entiendo perfectamente cómo sucede, es la unidad especializada la policía que debe coordinar todas las acciones, todas. No podemos estar en grupos compartimentados trabajando cada uno por sí. Y ese es el problema que tiene la Jefatura de Policía de Montevideo. La Jefatura de Policía de Montevideo pretende ser una unidad autónoma por fuera de lo que es la dirección de la Policía Nacional y por fuera de lo que son las direcciones especializadas. Entonces, eso es lo que nosotros pretendimos y es más, se creó la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional para que esto funcionara de esta manera y se conjugara, armonizara con el nuevo Código de Proceso Penal y la actividad de los fiscales en el tiempo de lo que iba a suceder. Es decir, anticipando lo que ya iba a suceder. Entonces... Lo que usted dice es que esta, llamémosle, descentralización del trabajo policial permite o dificulta el control de los desvíos que pueda haber de parte de la policía. en el tiempo en que estábamos. Hay que valorarlo. No sabe si eso ahora es... Son herramientas, es decir, son formas de gestionar porque nosotros nunca dejamos de combatir el microtráfico porque simplemente lo que le dimos fue más personal a la dirección especializada para que tuviera los grupos acordes para combatir el microtráfico. Sin embargo, los números que muestra este gobierno, el discurso es, bueno, en este gobierno se aumentó el combate a las bocas de venta de drogas. Bueno, para mí un grave error. ¿En qué sentido? Y porque se destinan demasiado recursos para comenzar a estudiar un tema o investigar un tema, es decir, por las hojas para llegar a un tronco. En realidad, sí, es decir, con el presupuesto y los recursos que tiene nuestro país y con los problemas que tiene en la frontera. Bueno, ahí nosotros tenemos que ir porque el producto que nos está afectando y que se utiliza, que generalmente es la pasta base y la cocaína, en realidad, nos viene de afuera. Entonces, nosotros hay intermediarios, es decir, hay personas que no se ven. Hay personas que están mezcladas en otros sectores, no en la parte más vulnerable de la sociedad, donde está el microtráfico, donde son contados. Esos son los que dirigen, esos son los que integran el crimen organizado, esos son los que tienen el poder de corromper las instituciones. ¿Pero no es posible trabajar sobre los dos, sobre el gran narco y sobre...? Nosotros estamos trabajando, pero yo no veo ahora que se habla demasiado, siendo que uno ya en 18 años trabajando, esto ha ido creciendo, fue creciendo, en cuanto a bocas, lo que establece que hay una cantidad de ciudadanos que están bajo una línea muy vulnerable, que son reclutados, cooptados por el crimen organizado y le dan como forma de vida el tema de vender pequeñas cantidades de drogas. Entiendo que lo que estás planteando es que hay que aumentar los controles en las fronteras mucho más. Los controles, la inteligencia y el rumbo. Ahí está. Justo ayer el candidato Yaman Duorzi dijo que le parecería correcto revisar la ley de derribo. ¿No es la ley de derribo un activo importante para ayudar en los controles de frontera? Bueno, está visto que no, han pasado toneladas de drogas en estos últimos tiempos. Pero hay que ver cómo se aplica también, ¿no? No, no. Digo, desde que se estableció la ley de derribo no ha habido ningún hecho. Es más, pudimos observar un procedimiento al principio del gobierno donde un helicóptero se quiso o se posicionó frente a un avión que había descendido con drogas y no lo pudo detener. Es decir que el derribo es un elemento muy extremo que hay que tener buenos recursos que significan radares y aviones para interceptarlo en el tiempo tan pequeño que tenemos nosotros en nuestro territorio. Entonces, ese es un tema muy importante que hay que atenderlo para luego fijar una ley de derribo. Entonces, es decir, acá anteponemos a veces demasiadas leyes, demasiadas medidas, es como anteponemos la carreta a los huellos. Entonces, no es que haya que revisar la ley de derribo, hay que tener los aviones, ahora estaba el proceso de compra de algunos, y tener los radares. sí, pero mientras lo tenemos, va a ser ineficaz la ley de derribo. Y también quiero decirle que en la región hay países que tienen la ley de derribo, sin embargo, no ha movido la aguja en cuanto al narcotráfico, porque no es solo Uruguay que está teniendo ese problema de aumento, lo están teniendo todos los países de la región y casi todos tienen la ley de derribo. Entonces, hay cosas que están, que hay que equilibrar y tratar de no confundir, porque lo importante para el ciudadano es que no se lo confunda diciendo ah, esta es la vale de plata, ah, no, porque le falta esto, era, pero, no faltan los aviones, pero ya sabían que faltaban los aviones, ya sabían que estaban los radares, ¿cuántos salen los radares? Entonces, en la previsión presupuestal que hace el Estado al inicio de cada gobierno, ya sabe si puede comprar radar o no puede comprar radar. Si me pongo como abogada del diablo, a usted se le podría decir que en realidad usted ya fue parte del gobierno, ya fue una jerarquía en materia de seguridad, sus ideas las pudo haber aplicado y sin embargo los resultados tan deseados no se terminaron alcanzando. Algunos dirán que fue el gran fracaso, usted entiende que esa afirmación es incorrecta, entonces, me interesa preguntarle dónde ubica a usted, dónde cree que están los elementos que en definitiva a su gestión le impidieron alcanzar esos resultados que en un momento el Frente Amplio se fijó, pero que al final de cuentas no terminó concretando. y están en el presupuesto, en los recursos. ¿Es estrictamente económica la razón le parece? No, no, no es estrictamente económica, yo le dije podemos estar acá, podemos estar un día entero hablando. No, pero... Hubo un cambio en la política criminal, empezamos con que debíamos bajar la rapiña y en el 2017 hay un cambio en el nuevo Código de Proceso Penal que cambia el ADN de funcionamiento entre de la justicia o la administración de justicia totalmente. Es decir, pasamos de un modelo a otro en cuestión de meses en cuestión de meses para y a pesar de que EMA habíamos sido advertidos, era un tema que ya venía porque Uruguay había sido a nivel internacional observado porque había mucha cantidad de personas en las cárceles sin condena. Ese era el problema. Eso afectaba los derechos humanos de estas personas entonces Uruguay bajaba o descendía en el grado de protección de derechos humanos. Entonces debía es decir, la tendencia mundial es aplicar este otro modelo. Eso ya se hacía más de 20 años que estaba en carpeta. Ese cambio. Entonces las autoridades políticas toman la decisión en el momento que nosotros veníamos bajando las rapiñas bajando los homicidios 2016 porque un gobierno empieza a funcionar cuando tiene el presupuesto que es decir no es el primer año es el segundo año Bueno, no es que no tenga dinero igual en el primer año dispone también. Sí, pero sigue la misma. Si usted quiere aplicar un programa y un plan y las modificaciones serían a partir del siguiente. Parten a partir de 2016. Nosotros creamos el PADO por ejemplo y comenzó a funcionar en el 2016. En el 2016 a través del PADO nosotros bajamos las rapiñas. 2017 comenzó de la misma manera seguíamos bajando. Noviembre de 2017 cambia absolutamente la situación. Pero cambia la situación entiendo del diseño de la política y entiendo entró a regir el nuevo código pero no cambia la sociedad del país siguió siendo el mismo y lo que encontramos fue que siguió la tendencia del aumento porque tuvimos esa discusión pero fue la discusión que tuvimos no en este periodo sino en el periodo pasado sobre el factor noviembre y cómo se me está preguntando perdón de obstáculos entiende que le impidieron alcanzar los resultados que se propuso al comienzo yo le tengo que repetir esto digo no es que estoy volviendo son ustedes que están llevándome a revisar no está bien pero me da la impresión me da la impresión que la pregunta va al fondo de la situación del delito y no estrictamente a la baja del 30% de las rapiñas que fue un compromiso de gestión porque en el mismo digamos aumentaron los homicidios en 2018 de una forma récord y eso no tiene nada que ver con el con el código del proceso penal y es el fondo del problema de seguridad ¿por qué usted lo dice? ¿por qué usted lo dice? ¿usted estudió eso? ¿usted dice que el código del proceso penal tuvo que ver con el aumento del delito? ¿de los homicidios concretamente? ¿pero por qué? ¿cuál es la explicación? porque afecta la ecuación de seguridad si usted la estudia afectó ese tránsito de un modelo a otro afecta todas las investigaciones que se estaban realizando y además hay un aumento de liberación de PPL o personas privadas de libertad para ajustar el detalle porque acá tenemos que el modelo se reparte es decir unos siguen con el código viejo una parte sigue con el código viejo otro sigue con el código nuevo entonces hay una reacción inmediata que ya no había dicho que iba a suceder donde son liberadas más personas ¿para qué? para cerrar casos para que el modelo antiguo se cierre cuanto antes y el modelo nuevo avance y eso es lo que pasa es decir ya sabíamos que íbamos a tener ese problema entre un montón de otros problemas ¿cuál otro le parece principal? el aumento de la violencia doméstica el aumento de la violencia doméstica razonablemente hay que decirlo no lo teníamos previsto y eso significó que se necesitaban mayores recursos presupuestales para la compra por ejemplo de tovilleras como no se los tenía entonces tenemos que ir a custodia y eso eleva el número de recursos humanos dedicados a la custodia de puestos fijos por lo cual yo retiro un número importante de la calle y de los lugares que yo concentré es decir mi plan de despliegue y repuesta cambia totalmente entiendo lo que pone arriba de la mesa la duda que se me genera a propósito de eso es el código del proceso penal siguió activo funcionando con ajustes los presos ahora aumentaron de manera importante durante este periodo de gobierno la violencia bueno bajaron algunos delitos en los homicidios más o menos nos mantenemos estables con lo cual daría la impresión de que con mayor efectividad policial o por lo menos con más gente en la cárcel que también es un problema por la tasa de prisionización pero el problema de la violencia sigue estando entonces ahí parecería que la explicación que usted da para el 2017 2018 en este periodo no se cumple de la misma forma porque sigue el mismo código aumenta la gente en la cárcel y siguen los niveles de violencia extrema como los homicidios bueno una contradicción también no creo que se haya resuelto nada es decir no entiendo lo que digo es que el problema no siguió aumentando o sea los homicidios se mantuvieron estables o sea seguimos con un problema de homicidios no están estables están con tendencia a la baja no podemos decir que en este periodo de gobierno sí no están estables para usted este gobierno fue efectivo entonces en el combate al delito por lo menos logró mejores números de los que logró el gobierno del frente no no voy a reconocer eso a ver cuál es el diagnóstico entonces respecto a cómo han evolucionado los delitos en nada creo que la equivocación nace de contraponer un relato instalar un gobierno dentro de la institución policial tipo refundacional ignorar todo lo demás decir que se ignora cambiar los especialistas que estaban trabajando simplemente porque habían participado en equipos de trabajo y es decir eso es caprichoso eso es lo que yo digo de la falta de una política criminal de estado donde no la institución policial no sufra los va y vene y la dejen actuar siguiendo o le permitan profesionalizarse de una vez por todas y que puedan ser escuchados y decirles este es el rumbo ¿Ha hecho algo bien este gobierno en seguridad? Yo creo que sí yo creo que todos los gobiernos tienen la intención indudablemente hay una demanda ciudadana yo creo que la mayoría de los integrantes de un gobierno tienen la intención como tienen los policías de resolver a favor en forma positiva por eso yo estoy en contra de las descalificaciones Ahí está y por eso ¿Qué le parece que habría que continuar en materia de seguridad de las políticas que ha llevado adelante este gobierno en un eventual gobierno del Frente Amplio? Bueno creo que están resumidas en los aspectos que fueron ya enunciados de las medidas que se van a tomar pero bueno por poner un ejemplo el aumento de la videovigilancia que fue algo que se comenzó en el gobierno del Frente Amplio que este gobierno extendió y que habría un compromiso del próximo gobierno en realidad sea cual sea de seguirlo extendiendo Creo que eso es positivo va a ser positivo el aumento de tecnología hay que seguir estudiando las nuevas tecnologías la inteligencia artificial hay un montón de situaciones que deben integrarse deben estudiarse y integrarse hay que mejorar la inteligencia hay que mejorar el despliegue de la policía para buscar incidir en este tema de la violencia y de la violencia extrema específicamente Me quedó una duda y disculpa si fui yo el que colaboró en que se planteara de manera entreverada usted decía a propósito de lo que fue el cierre de su actividad al frente de la policía se obtuvo buenos resultados en la profesionalización de la policía que era un camino que se había trazado no hacían los resultados en este periodo de gobierno usted cuestionó de alguna forma que se haya abandonado una parte de ese trabajo de profesionalización ¿cuál es el diagnóstico que tiene sobre los resultados? No hago un diagnóstico sobre los resultados porque no estoy dentro para hacer hay que ir y auditar No, pero digo están los niveles de las cifras de delito por eso a eso voy que es parte de la discusión porque es importante porque es lo que la gente también percibe La cifra del delito dentro de la policía puede ser manipulable ¿está? Es decir si yo obstaculizo la denuncia o no brindo a la población la seguridad de que es un elemento la denuncia es un elemento muy importante para lograr una eficiencia y una eficacia en el despliegue de la respuesta policial si yo a usted tiene sufre una rapiña y lo tienen cuatro horas esperando en una seccional usted pierde lo más seguro que si no era de valor y no resultó dañado usted se va a retirar ¿Usted entiende que eso está pasando hoy? Lo están diciendo pero lo principal acá que creo que tenemos que salir que es la cifra porque siempre va a haber esa duda siempre va a haber una cifra oscura que la determina la población si denuncia o no denuncia ¿no? Eso va a estar ¿Pero cree que este gobierno desestimula la denuncia? Yo creo que sí desestimuló sacó los becarios que nosotros que era un programa que junto con el Pado pretendía mejorar la calidad del registro de la denuncia y la atención es decir civilizar la atención no con un policía sino con un becario contratado adiestrado para tomar solamente y atender correctamente a la gente eso fue retirado cambiado por un programa donde se pretendía traer que nunca se alcanzó a cubrir totalmente se pretendían traer mil policías retirados es decir en lo que en lo que sería la profesionalización de la policía es una contradicción es decir traigo elementos ya que que se pasaron o se jubilaron dentro de una profesión o de un trabajo intenso como es la policía de un gran desgaste lo vuelvo a traer para atender la parte de denuncia volver a ese programa de becarios es parte de las propuestas que se presentaron en Colonia tengo una cuestión concreta justamente sobre las propuestas porque se presentaron 48 medidas después se extendieron tengo dos preguntas la primera no la quiero dejar pasar porque fue algo que sobrevoló en algo que usted que usted dijo hace un ratito que fue esto de la posibilidad del narco infiltrado en el gobierno ¿usted cree que eso ya pasó o que es una cosa que puede pasar? ¿no me quedó claro? Yo lo anuncié en el 2017 pero ya lo había anunciado Huarteche hay otros expertos y actores que estaban muy cerca de lo que es la investigación del narcotráfico que han alertado sobre esta situación indudablemente que si no tenemos las determinadas herramientas como por ejemplo una ley que permita transparentar los ingresos que reciben o perciben para sus campañas los partidos políticos si no tenemos eso es imposible determinar a ver si hay o no hay ya se acaba de aprobar la ley de financiamiento de los partidos faltan los controles faltan los controles falta un montón de normas más según lo que dicen los especialistas en ese tema entonces ese es un punto ese es un punto y darle fortaleza a los mecanismos de control sobre corrupción sobre ética pública es un tema que es muy importante y dentro de lo que son las instituciones que tienen un efectivo control sobre la frontera como la dirección de aduana como migración como la misma policía en los pasos de frontera tiene que haber elementos que permitan un eficaz control sobre lo que está sucediendo para que indudablemente dejemos de ser la ruta de esto en estos últimos años seamos la ruta del sur más débil bueno eso es una de las propuestas que está planteada que presentó el otro día el candidato Orsi en el punto del sistema integral de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico da unas cuantas pistas por donde ir una es disminuir la capacidad operativa de los narcotraficantes el crimen organizado agilizar los procesos de extradición de los delincuentes requeridos por otros países asegurar y fortalecer las fronteras con controles en puertos en fin un montón de puntos mi duda acá es si esos puntos son efectivamente aplicables de forma rápida y en qué plazos ustedes entienden que se pueden tener resultados sobre esto sobre estas políticas todas juntas aplicadas desde el primer día es imposible comprometer un tema pero se supone que esos programas necesitan un apoyo presupuestal ¿de cuánto? que va a ser determinado según porque hay es decir están esas propuestas generalmente no tienen un costo mayoritario el tema es de gestión y funcionamiento es decir marcar el rumbo y coordinar unir que es un tema difícil acá en Uruguay las instituciones que van a participar y luego comenzar a funcionar y ver los resultados yo creo que si se aplican algunos elementos de inteligencia fácilmente el crimen organizado está estudiando siempre permanentemente cuáles son las brechas cuáles son las debilidades de las puertas que se abren y bueno en este momento nosotros tenemos un puerto abierto y bueno tenemos que cerrar ese lugar primero y luego avanzar sobre los controles en la frontera pero principalmente todo este sistema tiene que estar sustentado por un equipo de inteligencia integrado también que soporte todos estos elementos cuanto más rápido se logre coordinar esto los resultados en cuestión de un año dos años se tendrían que ver es decir nosotros tendríamos que estar viendo que no caen en Europa los cargamentos que están cayendo saliendo o pasando por acá en este riesgo que usted advierte de que el narcotráfico pueda permear dentro de las instituciones cree que el capítulo de la fuga de Moravito fue un primer antecedente donde se puede haber perforado esta situación si ya habían pasado hechos creo que no es una infiltración porque la infiltración es más subreticia y no se determina de esa manera en este caso fue un acto concreto de corrupción en donde logra fugarse estos hechos ya han ocurrido en el pasado como un ciudadano israelí Yoran Elal que fue muy famoso en su momento que fue detenido de igual manera que que Moravito es decir en nuestro país y se fugó del penal de libertad mediante un acto de corrupción también es decir son hechos que para que no se consigue no se hubiese conseguido la fuga de Moravito si no hubiera penetrado el narco dentro de las instituciones eso estoy entendiendo no 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 esto en el caso no es una penetración de las instituciones es la corrupción de un grupo de policías que estaban a cargo de su custodia ahí hay un tema está hablando de un rango menor claro estoy hablando de un círculo pequeño que tenía que ver con la custodia ese día pero ahí tenemos que cerrar pero no le preocupa que no haya habido una definición de parte por ejemplo de fiscalía investigando el caso sobre este asunto porque además usted dice es un grupo pequeño de policía pero también estaba investigado qué pasaba con asuntos internos la investigación que se estaba llevando previamente por la cual no estaban las imágenes está la propia lentitud de la fiscalía eso no le preocupa porque digamos es un caso que en definitiva para la justicia está abierto usted está diciendo que es un caso de corrupción pero para la justicia está abierto y reducirlo solo a un día es como también un poco ingenuo algo me parece con todo respeto quiero decirlo pero solo un día de que unos poquitos policías se portaron mal para que un narco de la categoría de moravito se escape suena como una escala muy pequeña y bueno eso es lo que sucede lamentablemente solo un día alcanza parece como una logística o un despliegue que capaz necesita un poco más de coordinación la planificación puede llevar más tiempo pero en definitiva lo que hicieron fue dejarlo salir así que si tampoco se necesitó una infraestructura no hubo un rescate pero no le preocupa el papel por ejemplo de asuntos internos el papel de las demoras de fiscalía en la dilucidación de este caso todos los años que lleva me preocupa pero tampoco puedo ni integro la fiscalía y supongo que habrá razones dentro para los fiscales que llevan la causa que tienen que ver con esa demora esa demora no se dio en el ámbito y hay y quiero aclararlo que hay en el ámbito de la parte de la investigación administrativa y el sumario se resolvió y ahí ustedes tienen resultados de policías que fueron dados de baja es una una paradoja que de un lado se resuelva de los mente y de los otro se demora normativamente jurídicamente son dos cosas paralelas Mario Lallera muchísimas gracias por estos minutos muy amable gracias por venir gracias a ustedes gracias